Es una fascinación que mordió por sorpresa. Yo me entero de su existencia por una comida familiar y en cuanto me entero de la historia entiendo que es una Robinsonato tal y me decido a escribir, en aquel entonces pensaba una novela y yo pensaba hacer una novela breve, contundente, muy cerrada y que acabaré el año que entra. Y es un proyecto que nació con esa creencia y luego fue creciendo de forma descomunal y se convirtió en un proyecto de investigación y de escritura que duró casi 10 años. La novela es una suerte de museo de fracasos y lo que cuenta es la historia universal de esta isla, como si te hubiera contado al modo de una crónica de conquistas de Indias, como una crónica de viajes. La historia es una Robinsonata total y entonces yo voy tejiendo toda esta historia universal de la isla a partir de la crónica de alguien que está prisionero en la isla y que no es otro personaje sino Dios. Entonces tú te tendrás que enterar qué sucede ahí a partir además de otra historia que atraviesa la isla que vas descubriendo poco a poco, que es una historia de unas muñecas que están ahí enterradas, unas muñecas japonesas, de las cuales yo encontré una. Eastern Island, la isla Cava. La tengo en la mira, es más, estoy ya pensando qué hacer. Bueno, yo tengo un lugar en el mundo en México, que es mi lugar favorito, que es el puerto de Manzanillo, la Bahía de Santiago. Es como mi lugar en el mundo. Está la hacienda de San Antonio, está toda la costa, digamos, del Pacífico de Manzanillo hasta Carelles. Está Comala y es el lugar al que siempre volvería. Y luego, por una historia asociada también a la literatura, tengo un sitio favorito que yo le digo a mi hijo, que es el edificio del World Trade Center, otra hora, Hotel de México. Pero no es el que vemos ahora, sino el de la década de los 70s, que para mí es una suerte de armadura hueca, una especie de gigante que está ahí enterrado en la ciudad. Y que tengo fascinación por cada vez que puedo subir al piso 45 y mirar la ciudad desde ahí. El Instituto de México, en el que paso la mayor parte del día, para ir a pensar y cuando quiero aislarme de la presión del trabajo y de la vida cotidiana, me voy a sentar a un abuehuete que está en el Parque del Retiro. Y luego, lugares distintos, como el Coq, que es un espacio mítico en Madrid. Me gusta mucho porque es una taquería, es La Lupita. Recomiendo Las Margaritas y sobre todo allá hacen algo que los chilangos entendemos muy bien que es el chicharrón de queso. Entonces, que te sirvan chicharrón de queso en Madrid, no creo que haya muchos, o no creo que haya algún otro restaurante de comida mexicana que lo haga aquí. Hay un lugar que es obligado para cualquier mexicano que venga aquí, que es La Panza es Primero. El Greñas es un personaje, o sea, alguien quiere conocer un mito vivo de generosidad, de bondad, de amabilidad y de necesidad para producir negocios, en el ámbito gastronómico y en la comida mexicana y en la fiesta mexicana, vayan a conocer al Greñas de La Panza es Primero. No mucho, dos o tres cantinas, restaurantes mexicanos, puede encontrar una historia preciosa, que es la del reloj del Consulado de Barcelona. Ha habido grandes catalanes emigrados a México, pienso en Ramón Chirau, por ejemplo, o en personalidades de la altura de los Bartra, de Agustín Bartra, por ejemplo, o de Rugby Bartra, su hijo, que es un gran sociólogo, y que han ido regresando. Y entonces, en realidad, lo que le ha dado Barcelona a México es muchísimo en términos de intelectuales, académicos, científicos, incluso políticos. Es decir, ahí está. Y pues quizás sus huellas están que todos ellos han regresado de algún modo a la ciudad. Hay un pueblito, no es en Barcelona, pues muy cerca de ahí, una hora, hora y media en autobús, que es San Joan de las Abadesas, que es el pueblo de Jaime Nuno, el autor de la música Nuestro Nacional. Que brinque, que ya trae las alas puestas y no lo sabe. ¡Gracias!